Ahora mismo me puse a estudiar Les voy a enseñar a chicas que me falta poco Miren, estoy bueno estudiante Unos 90, 80, 82 Este es el mas bajito que yo he sacado de 75 Pero después de ahí todos son mas altos Voy a estudiar ahora porque ahora es que tengo el tiempo Y ahorita me tengo que ir a mi cita Y algo que estaba también estudiando Estaba editando videos Ay de nuevo me perdí Ok, so me faltan pocos miren Esos son los que me faltan Osea me falta Voy a terminar estos dos examines ahora Y lo que me falta son Esa materia, la literature Que esa la termino esta semana Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Esta semana la termino Y ya después se acaban todos los exámenes Y me dan un curso que yo puedo tomar De computadora De lo que yo quiera De enfermera, lo que yo quiera Y son dulces pero lo tengo que pasar todo Para yo poder pasar todo Para que me entreguen mi diploma Y si, ya casi lo termino chicos Así que vamos a seguirle Creo que ya antes de diciembre lo termino Si Dios quiere Ojalá Cada vez que yo prendo la cámara Haciendo como que Siempre estoy aquí Yo siempre estoy aquí Pero me cambié ya Y ni arreglar la cámara Ni nada Estaba estudiando 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 Me metí a bañarse Me cogí el tiempo Entonces por eso Fui cambiando rápido Bueno Terminé ya Tengo este moñito Me hice un maquillaje ahí Rápido Para no estar O sea Como para no verme tan fea Y me puse esta suera Y así Tengo un poquito de polvo Que me cayó ahí del maquillaje Y unos jeans Si no sé ni mi cartera Y voy a ir Voy a pedir mi Uber Para que llegue a tiempo Para yo llegar temprano Ya Estaba quemándome una pizza De eso que Uno complica bien de la casa Estaba súper buena Ya cuando yo llegué Yo Acosté de la cama Y arreglo todo Pero me toque Oh my gosh Chicas Discúlpenme Discúlpenme Yo Totalmente Me he olvidado grabar Cuando estaba en la oficina Ya yo llegué Y voy a comer Porque tengo hambre No sé Me dio hambre de una vez Llegué de una vez Y ahora Es ratito Les cuento Lo que me dijeron Me dieron todas las instrucciones Y todo eso Masajato Voy a comer Porque I'm hungry Yes Aquí está pelando Muy bueno Ya Pero Amaya tiene la mano Llena de brillo Tal huevo Amaya 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 Y vamos a abrir Vamos a abrir Voy a poner la cámara Aquí Y chicas Tengo la misma blusa Que ayer Voy a abrir el pacote Los pedí en cuatro colores para no tener el liso. Voy a pedir más porque tengo que durar. Me dije, ah, y lo que me dijeron hoy, me dijeron cinco semanas sin tener relaciones sexuales. Cinco semanas sin ejercicio, sin levantar nada pesado. Ustedes saben el drill, todo eso. Ah, me dieron unos medicamentos que tengo que ir a buscar para los medicamentos que me van a dar para el dolor y tengo que tomarme un día antes. Ah, así son los brasiles que pedí. Obviamente que ahora mismo no me lo voy a medir porque no me va a quedar. Y lo pedí en el size talla 36. Así se ve. Pedí este negro. Pedí este color menta, que este es mi favorito, me gusta. Y pedí uno blanco, que yo sé que, no sé para qué yo pedí blanco, pero para tener distintos colores. Ahora mismo no me va a quedar. Vamos a intentarlo. Voy a hacer una inventadora. Es para que ustedes vean lo que me van a reducir. Ahora mismo me queda explotándome. Porque está muy grande, pero ya cuando yo tenga la surgery, me va a quedar mejor. Me entró, miren. Te voy a enseñarle bien. Él me entró. Así como se ve. Pero me va a quedar mejor. Después de que me la haga esto, me gusta. Y se siente cómodo y por atrás bien bonito. Ay, espérate. Ay, Dios mío. Por atrás tiene un hoyito, no me puedo enseñar. Quítate mis uñitas. Miren qué feas se ven mis uñas. O sea, se ven así a lo primero, como así, qué sé yo. Ay, no sé, pero ya ellas se quitan al rato. No, 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 no. Pero cómo me pudieron hacer esto a mí y a suelme quitar mis uñas. Oh, my God. Mira dónde yo las rinconé. Ay, espérame. Yo las podía quitar ya pronto, pero... No, 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 no. No, mis uñas. Tan bonitas que están. Pero ni modo. Y miren mis pies. Me da hasta vergüenza enseñarles mis pies. Espérate, vamos a sacarlo. Y tengo como un poquito del cutel ese que tenía, no. Pero no, no, qué sé, Dios mío.